Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Mapper News y hoy te presentamos Hasta Shakira reaccionó al ver sensual baile de María León en su honor. Así como lo escuchas, una vez más Shakira está imponiendo moda y poniendo a bailar a millones de personas alrededor del mundo, esta vez con su nuevo lanzamiento, el tema Girl Like Me, canción en donde comparte créditos con la agrupación Black Eyed Peas. Bueno, pues resulta que muchísimos fans alrededor del mundo se están vistiendo como la colombiana y han preparado sus mejores pasos de baile para grabarse en distintos videos que forma parte de este nuevo challenge. Y resulta que una de las que más recientemente se incluyó a este reto fue nada más y nada menos que la cantante mexicana María León, quien además de coronarse la semana pasada como la gran ganadora del programa Quién es la Máscara, también es un increíble cantante y una gran bailarina. María utilizó sus propias cuentas de redes sociales para sumarse al challenge y mostrar por qué es que disfruta tanto de la vida. Luciendo un vestuario bastante parecido al de Shakira en su video oficial, podemos ver en el video que publicó tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter que vaya que sabe mover el esqueleto. Además de eso, también aprovechó para mostrarle al mundo el resultado que ha tenido después de su arduo entrenamiento físico, ya que luce un increíble cuerpazo. En el clip la podemos ver sumamente feliz bailando al ritmo de este popular tema y su video ya ha alcanzado los más de 600 mil me gusta por parte de sus seguidores, convirtiéndose así rápidamente en uno de los videos más virales de este challenge. María subtituló su video con la frase, Shakira siempre me hace bailar, así bien contenta y sin pedir permiso. Bonito domingo. Entre los comentarios se alcanzan a leer cientos de frases en donde los fans demuestran no solamente el gran cariño que le tienen, sino sobre todo la llenan de halagos, ya que con esto demuestra que es una artista 100% completa. Y bueno, el video ha llamado tanto la atención que incluso la propia Shakira no pudo ignorarlo. Ella respondió retuiteando la publicación y bueno, la que realmente no pudo con tanta alegría fue la propia María León, quien al darse cuenta de que Shakira estaba impresionada con su actuación, simplemente alcanzó a escribir muriendo en 3, 2, 1. Como era obvio imaginarse, de inmediato los fans se llenaron de toda clase de emociones pidiendo una colaboración entre estas chicas, ya sea en alguna rutina de baile o en alguna canción, ya que bueno, como todos sabemos, ambas chicas brillan en ambos terrenos. ¿Tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer de Maffer News. Hasta la próxima.